Música Hola, oye una pregunta, mira vemos que las buenas intenciones también por parte de la Cruz Roja serán a toda la ciudadanía aquí este dolorense Estamos viendo ahorita a este un señor de la tercera edad que ustedes lo encontraron aquí, ¿cómo es que lo encontraron al señor? No, pues estaba sentado ahí, como lo vio ahorita, estaba sentado ahí, estaba comiéndose una gordita y se sentó a comer ¿Ustedes pasaron y lo vieron? No, nos lo reportaron a ver, al parecer nos habían dicho que, bueno nos lo reportaron como una persona tirada a la orilla de la carretera O sea fue todo lo que recibimos del reporte Pues aquí lo que cabe más que destacar es que pues para todos, ¿no? A todos los dolorenses ustedes sirven Ah claro que sí, obviamente estamos sobrepasados por muchísimo pero hacemos lo que está a nuestras manos ¿Es por ello que pues no invitas a la ciudadanía para que termine y se asume la causa de esto del boteo? ¿El boteo todavía está? No, el boteo, el boteo terminó pero al parecer no se logró la meta Estamos sobrepasados en cuanto a servicios para la población Pero hacemos lo que está a nuestras manos para poder atender a todos y cada uno de los dolorenses Por ello es bueno que la gente se haga consciente Pues sí, que se haga consciente también, hay veces que la mayoría de ellos no ocupan una ambulancia Y la solicitan para una gripa, un dolor abdominal de días, cosas que realmente no son una urgencia Mientras otras personas la pueden estar ocupando, pues se están ocupando las ambulancias en ese tipo de cosas ¿Tú cómo ves acerca de que a veces hablan por teléfono y les dan llamadas falsas? No, pues está muy malo, o sea, recibimos alrededor de 50 llamadas al día y 20 y tantos son falsas O sea, tenemos casi un porcentaje del 50% Ok, bueno pues, pues mucho gusto No hay gusto No hay gusto, gracias